Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Icarus. Un saludo a toda la gente que nos ve a través de El Nacional TV y aquí está un pedacito de nuestro nuevo tema promocional, Otro en mi Lugar. Dice así. El Nacional. ¿Qué tal amigos? Por aquí les saluda Argenis de Icarus, director, percusionista. Bueno, encantado de estar aquí contándoles las cosas nuevas que estamos haciendo. Bueno, muchos quieren saber cuánto tiempo tiene Icarus. Icarus tiene seis años ya en el mercado. Tiene cuatro primeros lugares en el Record Report Nacional. Temas como Más que tu amigo, para no pensarte que tiene ella. Y nuestro más reciente tema, Otro en mi Lugar, junto a los panas de adolescente. Que tiene como unas cuantas semanas en los primeros puestos hasta que obtuvimos ese primer lugar. Bueno, por aquí les saluda Elí, cantante de Icarus. Y bueno, mira, súper contento con nuestro tema Otro en mi Lugar. La proyección que ha tenido junto a los panas de adolescente. Grabamos el video en nuestra ciudad de Maracaibo, con una empresa que se llama Roca Media, donde compartimos mucho con nuestro público. Hicimos un llamado a todas las personas a través de nuestras redes sociales Icarus Oficial en el Twitter y a través de la página web www.icarus-oficial.com Y bueno, la gente aceptó y estuvo ahí. Teníamos un estimado de 400 personas que iban a hacer porque fue tipo concierto. Y bueno, sorpresa para nosotros que fueron más de 1.200 personas a esa grabación. Estamos sorprendidos tanto en Venezuela como fuera de nuestras fronteras. Ya en Perú está sonando muy bien, en Colombia, en Argentina y Ecuador. Pero uno de los países más fuertes que está sonando es en Perú. De hecho, ya estamos planeando, o el Negro Mendoza está planeando, la posibilidad de abrir unos conciertos de adolescentes a finales de este año. También se está trabajando para realizar una gira a nivel nacional en un centro comercial muy reconocido del país. Más adelante tendrán todos los detalles, no podemos adelantar mucho porque todavía no está muy concretado, pero está bien avanzado. Para nosotros es un placer llegar a través de estas cámaras a todos nuestros fans.